Más de 200.000 espectadores vivieron la 16ª versión del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, con la participación de 32 compañías internacionales y 33 nacionales. Durante 17 días, los colombianos abrieron los brazos como cada dos años para recibir y disfrutar del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, Patrimonio Cultural de la Nación. Con muestras y expresiones artísticas en obras de circo, danza, drama, cabaret y teatro familiar, se celebraron 30 años de historia del que es considerado como el tercer festival de artes escénicas más importante del mundo. La 16ª versión del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá contó con la participación de 32 compañías internacionales de 15 países y 33 compañías nacionales. Argentina, país invitado de honor, presentó nueve obras del circuito comercial e independiente que cautivaron a los espectadores de principio a fin. Los 23 escenarios aliados se engrandecieron con el talento de cerca de 1.200 artistas en 211 funciones de obras internacionales provenientes de países como Australia, Dinamarca, Eslovenia, España, Grecia, Italia, México, Letonia, Noruega, Holanda y Suiza, además del talento colombiano que enalteció la producción nacional. Paralelamente, las calles se vistieron de fiesta y recibieron el teatro en 20 localidades de Bogotá, además de tres veredas y un municipio en donde disfrutaron las más lindas muestras de teatro. ¡NOTIMEX!